Exportar es una necesidad vital para las bodegas españolas. Lo sabe muy bien el grupo Freixenet, que vende en el exterior el 80% de su producción anual, situada en 200 millones de botellas entre vinos y cabas. Esta empresa familiar, casi centenaria, cuenta hoy con 19 bodegas repartidas en varios continentes, aunque su sede sigue estando en la localidad barcelonesa de San Sardún y de Anoya. En sus instalaciones, las antiguas bodegas con los cabas reserva conviven con las nuevas zonas de elaboración, en botellado y almacenes donde reposan sus cabas más populares. A pesar de que la crisis también les ha afectado, los resultados conseguidos en el pasado ejercicio son positivos, como asegura el presidente del grupo Freixenet, José Luis Bonet. El 2011 es un año en que todavía la crisis está impactando, sobre todo a las empresas españolas, por la situación del mercado español, que tiene una recuperación muy lenta. Pero ya el 2010 ha demostrado que en la exportación, en cambio, las posibilidades de crecimiento son importantes y nuestra posición actual es de optimismo respecto a la tendencia al crecimiento y el posicionamiento de los cabas en el mundo. Por tanto, en el 2011 esperamos que siga la trayectoria de crecimiento en la exportación y crecimiento, pero mucho más lento, en España. Parte del éxito comercial de la firma se debe sin duda a las exitosas campañas publicitarias que hoy apuestan por apoyar a las organizaciones no gubernamentales. Estas innovadoras campañas comerciales, unidas a la calidad de los productos y a la unión de la familia que dirige la empresa desde sus orígenes, son, según el presidente de Freixenet, las razones que han llevado a la compañía a estar entre los 10 primeros grupos vitivinícolas del mundo. Gracias por ver el video.